específicamente en horas de la noche cuando tomamos conocimiento por un lado de una embarcación y por otro lado de pastos así en cercanías de Atanor. Daniel Wey es el suboficial mayor miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barradero y está en línea con nosotros. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Danilo, ¿cómo están? Gracias por habernos atendido. Por favor. Daniel, contanos en principio sobre el incendio de la embarcación. Sí, es una embarcación que estaba afuera sobre un límite del club de pesca justo en la intercesión, o sea, sobre el río, obviamente, pero a la altura de la intercesión de calle Almirante Brown y Emilio Samin, o sea, la bajada del tiro, ¿no? Una embarcación que hacía un tiempo, por lo que nos dijeron que estaba ahí, que la estaban arreglando, una embarcación cabinada larga de madera y la parte cabinada de fibra y esas cosas propias de este tipo de embarcación. Y aparentemente, bueno, por lo que decían ahí, uno de los dueños la habían incendiado, pero cuando nosotros llegamos estaba el propio dueño tratando de apagarla, así que nos hicimos cargo de la tarea, pasamos a... O sea, fue un trabajo rápido, prácticamente, porque partes ya lo habían hecho y, bueno, con el hecho de haber podido subir a la embarcación y meternos, o sea, fue rápido el trabajo, lo hicimos con una línea de devanadera, así que línea de agua, ¿no? Sí, sí. Fue rápido, así que procedimos después a enfriar y ya no fue nada, no fue mucho, porque en realidad fue una suerte que la embarcación sea prácticamente de madera, así que lo que afectó fue, más que nada, la parte de fibras y, bueno, toda la parte de activas. Daniel, ¿cómo se están dando estas clases de incendios intencionales de vehículos, ahora estas con las embarcaciones, no? Sí, bueno, es propio de lo que estamos viviendo como sociedad, Daniel, es una falta de respeto a todo, nada le importa nada a nadie y, lamentablemente, lo vivimos desde años con los bolquetes, con los contenedores, o sea, esas pérdidas no le importan a nadie, ni tampoco lo que puede afectar. Sí, sí. Incluso lo que nos afecta como bomberos, ¿no? Porque cada vez que dice, bueno, se prendió un bolquete, eso significa generar una logística muy grande, una alarma donde hay mucha hora hombre, donde hay que movilizar una autobomba, donde tiene sus gastos, y no porque sea un simple bolquete o un contenedor queda en eso, sino que también significa que es un peligro muy grande también para el mismo bombero, o sea que hay que tomar mucha precaución. Creo que yo ya en una oportunidad lo había dicho, dentro de un bolquete o un contenedor guarda mucho peligro, porque la gente hoy tira cualquier cosa. Sí, sí. Cualquier cosa. Y desde un simple aerosol, cuando toma temperatura, es un proyectil, y en este caso, o el bombero o cualquier persona que pueda acercarse para hacer un favor de apagar, que puede arrancar la cara directamente. Qué bárbaro. Pero bueno, lamentablemente lo de la embarcación, una lástima, ¿no? Porque, por lo que nos dijeron ahí, el propietario hace un tiempo que la estaba tratando de arreglar, y bueno, le pasó esto. Daniel, ¿y el incendio allí en inmediaciones de Atanor? No, no... Bueno, fuimos por una alarma de incendio de un supuesto que se estaba prendiendo un pastizal, era un poco raro, por el horario, ¿no? Más que nada. Sí. Y no caminamos todo un perímetro dentro de un campo aledaño, buscando entre ese bosquecito que tiene hacia el sur, ubicándonos hacia el lado de Alsina, pero no, no, caminamos mucho trecho y nos metimos dentro de ese sector que es todo un bosquecito que tiene, no encontramos absolutamente nada. Yo creo que ha sido un reflejo a la distancia, la noche se engaña, ¿no?, con esos reflejos, aparte se prestaba para que el coste, pero bueno, bienvenido sea el aviso de la gente de seguridad que hay ahí en la planta, porque es mejor prevenir que llegar a fuera de tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sobre todo por lo que es el lugar también, ¿no? Pensemos que obviamente es una planta donde trabajaba con productos químicos, más allá de que no quedaba nada en el lugar, pero digo, no deja de ser un lugar peligroso, ¿no? Es un lugar complicado, bueno, por suerte es un lugar que lo vi muy limpio, muy prolijo, muy cuidado, muy cuidado. Así que creo que va a ser importante, es importante ir siempre y observar directamente uno. Para sacarse todas las dudas, ¿no? Sí, 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 sería triste no ir y que después se genere un incendio de volumen, ¿no? Claro. Daniel, te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Te agradezco, Daniel, que tengan buen día. Vos también, ¿eh? Hasta luego. Gracias. El suboficial mayor Daniel Buey hablando con nosotros sobre los incendios de anoche 1 de la embarcación, obviamente del cual no quedan dudas de que el mismo fue intencional.